Ciertamente el Ministerio ha avanzado en una propuesta que va en las líneas de nuestras reivindicaciones. Ciertamente las bases mínimas de cotización ya no serían las actuales, las del 2024. En su propuesta ahora se retrotraería al periodo en el que se hicieron esas prácticas. También en cuanto a cuánto tiempo puede abarcar ese convenio especial, estaríamos hablando de cinco años y de dos, es decir, un total de siete años. También hablamos de cómo se tienen que retribuir en ese convenio, si puede ser prorateado el pago o si tiene que ser en un solo pago. Y lo último que han puesto sobre la mesa es durante cuánto tiempo se puede suscribir ese convenio. Esta última propuesta nos habla de hasta diciembre de 2027. Esa propuesta nos la han facilitado apenas una hora antes de entrar en la mesa. Tenemos que consultar con nuestros afiliados y afiliadas y ver hasta qué punto puede satisfacer todas las reivindicaciones del colectivo. Emplazados estamos para el próximo día 27 a las 9 de la mañana, si no hay una convocatoria antes, para lo cual sí que hemos pedido el texto normativo para ver cómo se desarrollarían cada uno de los puntos de esta propuesta, de lo cual os iremos informando. Gracias. 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 Gracias.